Gracias por mantenerse en nuestra sintonía, son las 21 horas con 18 minutos. Ya tenemos también en contacto aquí a la PHD, la rectora del Instituto Técnico Tecnológico Superior, Juan Bautista Aguirre, Ida Campi Mayorga. A los tiempos, un placer siempre conversar con usted por todos estos procesos exitosos que ha llevado con una de las instituciones que se ha convertido en un referente de tercer nivel acá en la zona. Rectora, buenas noches, bienvenida a la trinchera del pueblo, buenas noches. Buenas noches, Oliver, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Por supuesto. Bien, estamos ya en estos procesos de admisión precisamente para aquellas personas, estudiantes que quieran ser parte de la institución. Coméntanos acerca del tema. Bueno, ya estamos en una segunda etapa de postulaciones para los grupos en cada una de la educación superior, igual en el instituto. En la actualidad ya estamos en la segunda postulación para que las personas que deseen estudiar en el instituto puedan acceder a un grupo. Bien, ¿cuáles son las carreras, lo que llamamos en otros temas los balcones de servicio que tienen ustedes? ¿Cuáles son las carreras a las que pueden postularse o que se están postulando los estudiantes? Bueno, en este semestre, a nivel de lo que son las carreras duales, tenemos lo que es procesamiento de alimento, medición y monitoreo digital. En las carreras tradicionales está mantenimiento y ensamblazo de cómputo, se encuentra desarrollo de software, admisión y lo que es contabilidad. Bien, ¿y cómo están haciendo ahora en esta modalidad de teleestudio? También ya los maestros se han capacitado para el tema de las clases en línea. Bueno, recordemos que la situación que vivió el país sobre la cuarentena, aún nos encontrábamos en el segundo semestre del 2019 y se aplicó lo que es la teleeducación. Ya tenemos la experiencia, pero en la actualidad estamos en proceso de vacaciones y en procesos de capacitaciones para dar un mejor servicio y mantener la calidad de la educación hacia nuestros estudiantes. Rectora, ¿cuáles son de pronto tal vez con ustedes las carreras que la gente, tal vez por el sector más, están aplicando? ¿Todas no tienen una misma aceptación o todas están bajo una misma aceptación? Obviamente, aparte de que ustedes hicieron un estudio sociológico de esta zona especialmente, ¿no? Bueno, te digo, Oliver, que gracias al trabajo realizado por los docentes, por los estudiantes, el instituto ha tenido una buena acogida a nivel de todas sus carreras ofertantes. Prácticamente nosotros estamos dentro del 80% ya de los cupos que hemos ofertado están siendo aceptados a nivel de cada una de las carreras. La diferencia será entre uno o dos cupos en los que tal vez una carrera lleva la ventaja hacia otra. Pero la verdad, la aceptación del instituto hacia la comunidad auleña y sus alrededores ha sido muy buena. Bueno, claro, porque ustedes de manera permanente, cada semestre han ido subiendo. Es impresionante ver la cantidad de estudiantes que han tenido. Y obviamente, una de las cosas que me alegra mucho de la institución que usted administra es precisamente que en su mayoría los docentes son de la zona. Y eso es una cosa importante porque tal vez el territorio les permite a ellos conocer más al estudiante y obviamente su cultura, su característica, ¿no? Así es. Ustedes, uno de los, al igual que los otros, cada una de las actividades que usted ha venido realizando. Y así nuestros docentes, los que son dentro de Daulis, también los que son fuera, han llegado a querer a esta tierra. Lo digo desde mi persona, que como siempre lo he dicho, en algunas sesiones solemnes que me ha invitado al municipio, yo soy de Dabao, yo soy de Los Ríos, pero me siento dauleña por el recibimiento y todo lo que he realizado dentro de Daulis y dentro del instituto. Sí, muy interesante, por cierto. Me parece que el trabajo que ustedes están realizando realmente es muy bueno y ya tenemos incluso muchos profesionales que han salido del tecnológico ya en muchísimas empresas privadas como también en el tema público. ¿Cómo pueden hacer los ciudadanos que quieran estudiar en el tecnológico? ¿Cuál es el mecanismo que debe de utilizar para obviamente adquirir y tener el cupo y ser parte obviamente de estas carreras que son tan importantes en estos tiempos? Bueno, el proceso de admisión es al igual que el proceso que llevan las universidades públicas. Recordemos que los institutos somos educación superior y por lo tanto nos regimos bajo el mismo proceso de admisión, es decir, ingresar a la página de Cervechier, hacer su cuenta, inscribirse, realizar el respectivo examen. Bueno, ya en estos momentos podrán optar a las carreras que actualmente ofertamos aquellas personas que hayan realizado este proceso, tengan su puntaje y ya pueden hacer sus respectivas postulaciones y posterior aceptación de cupos. Bueno, es interesante, por cierto, porque hay muchísima gente que obviamente quiere ser parte. Ustedes tienen una carrera que tiene que ver con el tema del tránsito, ¿no? Es una de las carreras que veo que también ha tenido mucha aceptación. Bueno, esa es la carrera de planificación y gestión del transporte terrestre, pero esta es una de las carreras de formación dual, en la que nuestros estudiantes dentro de las cortes, una parte la reciben como teoría en el instituto y la otra directamente en las empresas. Entonces, debido a que podemos exceder la demanda o la oferta de esta carrera, nosotros dividimos las cuatro carreras duales que tenemos en el instituto en dos procesos. En un primer semestre abren dos carreras y en un segundo semestre abren otras dos carreras. En la actualidad, en lo que es formación dual, se está ofertando solamente procesamiento de alimento y medición y monitoreo ambiental. Planificación y gestión del transporte terrestre para el siguiente periodo del 2020 se podrá aperturar esta carrera para que los estudiantes puedan ir a un primer nivel. Bien, entonces dejamos en claro que por ahora se está postulando en dos carreras, ¿no? Así es, dos carreras de formación dual, que es procesamiento de alimento y medición y monitoreo ambiental. Y las carreras tradicionales como son desarrollo de software, mantenimiento de equipos de cómputo, administración y lo que es contabilidad. Muy bien, me alegro mucho que se estén manejando estos temas y que el instituto siga pues obviamente en esta actividad permanente de ir en busca de sus estudiantes para posteriormente convertirlos en los profesionales. La dejo con su mensaje a todos aquellos que quieran ser parte de una de las instituciones que como dije yo y sin lugar a mi duda a equivocarme, una de las que en el tercer nivel han tenido mayor reigambre, no solamente en la zona, sino también tengo entendido que a nivel natural. Las palabras, Oliver, y bueno, a todo aquel estudiante, aquella persona que quiera tener un título de tercer nivel, que tome como una opción el Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre porque es educación de calidad y educación superior. Bienvenidos desde ya a aquellos que opten por esta opción. Muchísimas gracias, hemos tenido precisamente en esta entrevista con la rectora del Instituto Juan Bautista Aguirre, ahí está pues para que se postulen, para que sean parte de esta, a mí me interesa muchísimo ver este tema de las carreras con el tema dual, ¿no? 50-50, que es lo que ahora queremos, práctica con teoría combinada y que es lo que nos permite de alguna manera ir más preparados en el sector de Banife, que se las cuento al volver.